La hembra para mí es un animal extraordinario. Habían dos, habían dos animales notables. Esa es una, la perfección, la conformación, una cadera muy, muy ancha, una profundidad muy grande, se le notaba la preñida, pero un animal muy joven se iba afinando hacia adelante y adelante tiene una, eso medio intangible que es lo que conforma la, viste, la femineidad, eso que uno le ve a veces en la cabeza, pero no solamente refinado, sino la expresión, que es una cosa medio subjetiva, pero verdaderamente muy refinada y un aplomo perfecto, ideal, el color, tenía todo. Y la reserva era una terrenera extraordinaria, muy, pero muy buena, en algún momento de repente dudé que podía haber sido una campeona, pero teniendo una vaquillona como esa delantera era muy difícil darle, muy larga, muy femenina, muy ancha atrás, esa combinación medio extraña que le pedimos a los animales, que sea ancho atrás y fino adelante, que es medio difícil de conseguir, en este caso sí lo cumplía una ternera que tiene un futuro extraordinario. ¿Te vas satisfecho entonces de esta pista? Y por supuesto hay futuro para el Jereford y sobre todo hay por venir para el trabajo conjunto desde las dos orillas. Sí, ojalá, ojalá que sí, ojalá, va a estar bueno conversar ahora en la noche, en la tele de premios con los criadores, saber cómo vieron todo esto y cómo vemos el Jereford a un lado y otro del río La Plata, como decía, para, bueno, sacar las conclusiones mejores para bien de la raza y de la producción ganadera. Ya en el 88, 85, 88, ya empecé a comprarle toros a ellos y fue lo que he seguido. Me gusta por lo bueno, por lo manso y la calidad. Después yo crió todos los Jereford para hacer cruzas porque vendemos todo en la zona que hacen todo careta. Precisamente lo que dice Ramón, Marta, tiene mucha importancia hoy en el Jereford, una raza para hacer buenos cruzamientos, para trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, te da un ternero, el careta famoso, te da un ternero de 20 kilos más al destete y hoy en día con el precio del ternero al destete creo que se justifica y aparte que el híbrido de eso hace un ternero realmente bueno, grueso e interesante, ¿no? Y cada vez se está vendiendo más esto acá y no solamente acá, sino en Estados Unidos también, por ejemplo. En la asociación están trabajando y mucho en esta dirección, justamente posicionando a la raza Pampa en este camino. Sí, bueno, la principal preocupación y la principal dedicación de la asociación es siempre a la raza pura. Pero también es cierto que hay un tremendo mercado para la cruza de Jereford, ya sea con Angus, ya sea con las razas síndicas, de ahí nace el Brasford y con otras razas, por las ganancias de peso que se logran, las buenas madres que son las vaquillonas careta, que en algunos países incluso en los remates generales se venden por encima de las razas puras. Creo que es una combinación de raza pura y dar la oportunidad a criadores de otra raza de aprovechar esa genética tan eficiente que es la Jereford. Hemos visto exponentes que son la Fórmula 1 de la raza y de la ganadería, pero ¿qué ocurre en los rodeos a la hora de la verdad y de los bifes? Sí, no, la verdad es que por suerte también el novillo Jereford, bueno, la semana pasada justamente hubo un remate de novillos y los novillos Jereford se dieron muy bien, justamente nosotros teníamos novillos Jereford y se dieron súper, súper bien a nivel gancho, que es lo que cuenta, es la carne, ¿no? Y eso los frigoríficos estaban muy contentos con el resultado, entonces se ve que al final se transforma en lo que es el producto final que es la carne y que trae muy buenos rindes, así que bueno, todo muy bien, ahora tenemos que salir a vender al mundo, ¿no? Y la asociación está empeñada, está trabajando insistentemente en revalorizar la raza, por supuesto como pura y como cruzante. Absolutamente, las dos opciones son válidas pero bueno, nosotros como Caldenes seguimos con la raza pura y la cruza con Índico para lo que es el norte del país también es también muy válido. La genética del Jereford argentino es fuertísima, hay que hacerla conocer al mundo, ¿no? Que estuvimos muy encerrados mucho tiempo. Una tarea encomiable la de la divulgación, imprescindible. Sí, imprescindible, no solo en Argentina, como afuera y acuérdate que en el 2020 es el World Jereford Council, hace su reunión de cada cuatro años, así que tenemos que ir en peso a los argentinos. Y allí estará la asociación. Allí estará la asociación sin duda, va a ser en Nueva Zelanda. Ojalá muy pronto podamos exportar, como en el 2001, carne a Estados Unidos, que aunque tengamos un cupo, aunque no sea, no sé, la maravilla de las maravillas en cuanto a cifras finales, sí es la apertura a México, sí es la apertura real a Japón. Hemos mandado ahora, está en todos los diarios, hemos mandado una muestra, diría yo, pero del sur. Otra cosa importante, ya se está hablando de hacer la vacunación de tal forma que desaparezca esta absurda barrera que tenemos. No podemos tener un país con dos estatus sanitarios, si queremos ser un país en serio, porque tenemos los medios técnicos y los medios veterinarios como para solucionar esa situación. Así que soy optimista, creo en el consumo, pero creo muchísimo en la exportación. Gran futuro para la ganadería argentina. ¿Se abren nuevas perspectivas, mejores horizontes? Muchas, la verdad que muchas. Se ha hecho un buen trabajo de apertura de mercados. Se ha liberalizado la exportación. Creo que estamos viviendo en ese sentido un muy buen momento. Creo que conspira un poco, sería necesario que nosotros podamos faenar animales con más peso. Conspira mucho las tasas de interés para que el productor pueda aguantar el animal, porque cuando hace el cálculo de cuánto tiene que esperar al animal, le conviene más. O si tiene que tomar dinero, no puede tomar. Y si lo tiene, le conviene más colocarlo que producir. Entonces me parece que la Argentina necesita modificar rápidamente esto para que podamos faenar animales con más peso, que podamos tenerlo el tiempo que sea necesario y que entonces la cantidad de carne que produzca la Argentina sea mayor. Gracias, Ubi. Felicitaciones. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, como siempre, por el cariño, la compañía y la amistad, sobre todo, que tenés para conmigo. Muchas gracias, Antonito. Santiago Bordaberri, esta vez el juez uruguayo, cumplió su tarea. Fundamentó sus fallos. Y, por supuesto, hubo ganadores y otros expositores que, claro, esperarán el próximo turno para llevarse sus cucardas y sus banderas. Pero, por sobre todas las cosas, hubo una muy buena exposición de los Pampas. Una raza que, por supuesto, se desarrolla en el país, en el mundo y que, año tras año, mejora la genética. Un avance de los criadores argentinos en las pistas y, sobre todo, en los rodeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!